Volvemos a terreno nosotros con uno de los conjuntos habitacionales más afectados por el terremoto en 2010, la Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa. Catalina Concha nos cuenta más. Buenos días. Hola, buenos días Carlos. Uno de los barrios más afectados, sin lugar a dudas, en la región metropolitana por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Algunos datos. Este conjunto de edificios fue construido en 1962 justo para el Mundial de Fútbol. De un total de 82 edificios, 74 resultaron con daños estructurales. 11 de ellos quedaron inhabitables. A casi dos años de terremoto queremos conocer cómo avanza la reconstrucción y es por eso que nos acompaña Jaime Díaz, el expresidente de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica. Muy buenos días. ¿Cuál, en su opinión, Jaime, es la situación en la Villa Olímpica? ¿Cómo ha avanzado la reconstrucción estos dos años? Bueno, yo soy presidente de la Asamblea de Vecinos de la Villa Olímpica. Y nuestra opinión es que la reconstrucción ha sido bastante lenta e ineficiente, puesto que a dos años del terremoto tenemos apenas un 25% del barrio relativamente reparado, terminado. Hay 50 edificios, lo que representa un 67,6% del total de los afectados que tienen un financiamiento asignado. Pero hay otros 24 edificios que no tienen financiamiento asignado. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, bueno, mira, antes de entrar en eso, yo quiero decirte que a nosotros nos tiene muy molestos que el gobierno esté declarando que existe un 77%, un 77% de avance en la reconstrucción regional. Cuando el barrio más damnificado de Santiago solo podría llegar a un 60% de avance, solo si tú sumas lo avanzado, lo ya reparado, con lo financiado, con aquello para lo cual se ha conseguido financiamiento de aquí a dos años, de aquí al 2014. Solo 50 edificios tienen financiamiento asignado, decíamos. Exacto. Y un total de 74 afectados. ¿Qué pasa con los otros 24 que no tienen el financiamiento asignado? Bueno, exactamente. Hay 24 edificios que no tienen subsidio cuando se terminaron los subsidios, cuando el gobierno ha terminado de gastar el financiamiento de la reconstrucción. Esto nos parece muy grave porque deja al 32%, nos parece muy grave porque esto deja al 32% de este barrio sin financiamiento para ser reparado. Bueno, de ellos hay cuatro edificios, de los que no van a ser financiados, cuatro edificios que tienen daños estructurales, daños constructivos mayores. Son los edificios que están justo a nuestras espaldas. Si nos puede ayudar, por favor, la cámara. Tenemos edificios que muestran soluciones precarias. Vemos unos fierros rojos, si nos puede ayudar la cámara. Imágenes en vivo aquí en la Villa Olímpica. Unos fierros rojos que afirman los balcones entre sí para que estos no se caigan. ¿Cuál es la situación? Estos edificios están inhabitables, pero hay efectivamente gente viviendo aquí adentro y no hay financiamiento para solucionar esto. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Claro, esta es una situación bastante compleja porque a pesar de que el ministerio tiene totalmente cotejados los datos de la gente que vive acá, que son cerca de 100 personas, no se ha dado ninguna solución de subsidio para que estas personas puedan abandonar estos edificios. Entonces tenemos el caso de personas de la tercera edad, de cesantes, de personas muy vulnerables socialmente, que viven con 100.000 pesos mensuales, que van a tener que allegarse, que van a tener que vivir en la bodega de un familiar, en el garaje de un amigo, porque el gobierno no está dando ninguna solución, ni menos la municipalidad de Ñuñoa, que podría hacer algo también al respecto, para que estas personas salgan durante las reparaciones que van a durar un año o más. Es una situación muy compleja, se nos acaba el tiempo, Jaime, pero queremos saber brevemente cómo es la calidad de la reconstrucción. Hay 17 edificios solamente que están con obras parcialmente terminadas, de un total de 74 afectados. La calidad de la reconstrucción es baja, puesto que en la Villa Olímpica, y esto el gobierno nunca lo dice, solamente se están reparando los espacios comunes de los edificios, los techos, los pasillos, las escaleras. Aquí en la Villa Olímpica no se ha reparado ni una sola vivienda. Eso que quede muy claro. Y además se han hecho obras muy mal ejecutadas, como es el caso de las techumbres, que fueron reparadas por la municipalidad de Ñuñoa, con fondos del ministerio, que hasta el día de hoy no son reparadas, puesto que quedaron mal hechas, con problemas de aislación térmica, violando la ley general del urbanismo, lo que implica que aumenta el calor en el verano, aumenta el frío en el invierno, y esto perjudica a 300 familias. Y a 18 meses de esta obra, la municipalidad de Ñuñoa no da respuesta a esta situación. Muchas gracias, Jaime. Son 1.519 las familias afectadas en la Villa Olímpica, uno de los lugares más afectados por el terremoto del pasado 27 de febrero de 2010. A dos años, los vecinos todavía no están conformes con las soluciones que ha dado el gobierno, Carlos. Catalina, muchas gracias por tu trabajo. Nos vemos, que estén muy bien. Buenos días.